¡Habla! Habla, no es necesario que me mires, con lástima, ya lo sabía y no creía, sentía, que algún día nuestro amor terminaría. Vete, y ojalá que encuentres a alguien que te quiera, como lo hice yo, que te dé el cariño que te entregue el alma. Sin ninguna condición, aunque tenga que llorar te olvidaré, aunque tenga que sufrir voy a lograr. Arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás. Y te lo juro que te tengo que olvidar. Arrancarte de mi vida y de mi vida y de mi vida. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque tenga que llorar te olvidaré, aunque tenga que sufrir voy a lograr. Arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado el corazón, aunque tenga destrozado el corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás. Y te lo juro que te tengo que olvidar. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré. Te olvidaré. Te olvidaré. Gracias.